Los brazos, las manos descansando suavemente sobre tus piernas, nuevamente inspiramos. Al exhalar, deja ir todas las preocupaciones del día, todas las tensiones de la espalda de los hombros del cuello, inspira nuevamente y exhala, relaja tu cara, los músculos de tu cara, todo tu cuerpo, liberándolo de todas las tensiones. Y lleva tu atención por encima de tu cabeza, donde se encuentra la amada presencia de Dios que yo soy, que tú eres, que todos somos. Siente esa presencia como un sol resplandeciente, brillante, iluminándote, envolviéndote, abarcando todos tus cuatro vehículos inferiores. Yo soy esa presencia. Yo acepto y reconozco que yo soy la presencia de Dios, yo soy, actuando, gobernando, dirigiendo mi mente, mi vida y mis asuntos. Yo soy la presencia, yo soy que yo soy, iluminando mi mente, transmutando mis sentimientos, recordando mi vida divina junto a Dios. Viviendo con otros seres de Dios, viviendo con otros seres de luz en esta tierra, mientras aún camino por esta tierra. Yo soy la presencia, yo soy la presencia, yo soy la presencia, gobernante y dirigente, yo soy la presencia, dirigente y gobernante en todas las cosas, en todo momento, hasta que todos estemos completamente libres y ascendidos. Hacemos una inspiración profunda y cuando estemos listos, comenzamos a abrir los ojos. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Hoy les traigo unas palabras que son más que palabras, que han tenido un fuerte impacto en mí y que me dan el deseo de poder compartirlas con ustedes. Para ver si logran lo mismo y para ver si todos nosotros podemos unirnos en esta realización de la presencia. Estas palabras las dijo el Mahan Chohan a través del Puente a la Libertad en el año 1955 y por supuesto las voy a compartir con ustedes también en mi página de Facebook. Para que las tengan, las lean, las repasen, las tengan como recordatorio, las compartan con sus grupos, también con la familia, con los niños de la nueva era, con nuestros niños de nuestras familias. Estas palabras son muy importantes y es la finalidad por la cual todos nosotros estamos encarnados en este mundo y en este momento tan crucial de la humanidad, en este momento tan especial donde somos parte del amanecer de la nueva era. Les comparto las palabras del Mahan Chohan, nos dice, mis amados hijos, hagamos la base de nuestros ejercicios para la semana que viene con la contemplación y realización de la presencia de Dios en relación al estudiante individual a través del instrumento del ser externo. La contemplación silenciosa y la reflexión en cuanto a su relación actual con este espíritu omnipresente, más la comprensión de su capacidad para ayudarlos, les dará a ustedes, a cada uno de ustedes, amados seres, una base amplia para el ejercicio individual, con el fin de comprender más plenamente, aceptar y hacer más poderosa en su propia experiencia, su conexión indisoluble con la gran primera causa. El Mahan Chohan nos quiere poner a trabajar, si bien estamos compartiendo sus palabras, sus palabras no es solamente para ser leídas, eso es la parte menos importante. Lo más importante para todos nosotros en este momento es que de todo lo que hemos leído podamos finalmente poder realizarlo, podamos ponerlo en práctica, podamos ejecutar algo tan abstracto como la enseñanza en una forma visible y tangible de vida, de manera que nosotros podamos ser como pequeños dioses, mientras todavía caminamos esta tierra, de manera que podamos amar, perdonar, embellecer, sanar, comprender, iluminar, transmutar durante todo el día, cada minuto de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la actividad? Nos habla él de una base de ejercicios, él habla de la semana que viene porque le está diciendo a los chelas y estudiantes del Puente de Libertad lo que se viene, lo que cada uno tiene que trabajar. Yo esto lo tomo de manera personal y que comienza a partir de ya, el poder poner en práctica estas palabras del Mahan Chohan. La base del ejercicio es la contemplación y la realización de la presencia de Dios yo soy a través de nuestros cuatro vehículos inferiores. ¿Cuál es la relación entre este espíritu omnipresente, omnisciente en nuestra vida? ¿Cómo ese ser de luz que yo soy está trabajando, está descargando, está dando constantemente a través de mi cuerpo emocional, de mi cuerpo mental, de mi cuerpo físico y de mi cuerpo etérico? La contemplación y la realización. Me parece que durante mucho tiempo se ha estado hablando en esta sala virtual acerca de la importancia de la contemplación silenciosa y de la reflexión en cuanto a la presencia yo soy. Todos los maestros coinciden en lo mismo y es la importancia que tiene poder entrar al silencio para poder absorber, para poder realizar, para poder ser. En los momentos más difíciles de nuestra vida, la mayoría de la gente se siente abrumada por las energías de los cuerpos inferiores. En una situación extrema, la mente te trae pensamientos no muy positivos, el cuerpo emocional te puede hacer sentir tambalear, la memoria del cuerpo etérico te hace recorrer todas las veces que pasaste lo mismo o que no te fue bien. Y el resultado en la vida física es la unión de todos estos sentimientos y pensamientos y eso es nuestra vida. Es precisamente en estos momentos más fuertes, más desesperantes, en los que nosotros deberíamos, casi como una prescripción médica, como si tuvieras un maestro recetándote algo, lo cual sucede porque ellos recetan cosas, que nosotros realmente dijéramos, ahora que estoy peor que nunca, es ahora que yo voy a dedicar este tiempo de reflexión, de contemplación silenciosa a la presencia, de mirar hacia adentro, silenciar todo el ruido que me traen los cuerpos inferiores cuando se conectan con el mundo externo y cuando aceptan las cosas del mundo externo como su propia realidad. Entonces, la gran tarea para nosotros, esta semana, el mes que viene, el próximo año, hasta que lo logremos, es poder tener esos momentos de contemplación reflexiva, silenciosa, mirando hacia adentro. Como decía el maestro Almori, sigue diciendo, go within, vayan hacia adentro. Aquí está la puerta hacia todo lo que uno necesita, hacia todas las soluciones, hacia la luz, hacia la verdad de cada situación que se nos presenta, por más fuerte que sea, es acá, desde la realización de nuestro ser, que nosotros podemos ver con claridad lo que está pasando y para qué está pasando en nuestras vidas. Nos dice el maestro, la contemplación silenciosa y la reflexión, más la comprensión, es decir, el darnos cuenta, la capacidad que tiene la presencia yo soy para ayudarnos, darnos cuenta, aceptar, la capacidad que tiene nuestro propio ser de ayudarnos, de sacarnos de cualquier lugar menor que la perfección. Eso es lo que a nosotros nos da la base para el ejercicio individual, con el fin de comprender más plenamente, aceptar y hacer más poderosa nuestra propia experiencia en cuanto a la conexión indisoluble con la gran primera causa. No basta con aceptar mentalmente la presencia yo soy, no basta. Eso es un nivel de comprensión, es un nivel de realidad. Es importante que nosotros, además de aceptarlo, que podamos realizarlo, que podamos sentirlo, es sumar nuestra comprensión más la aceptación en nuestro mundo de sentimientos, de esta gran verdad. Que nosotros no hablemos de la presencia y leamos de la presencia y repitamos de la presencia, sino que yo sea esa presencia en acción, que me convierta en esa presencia en acción y que además acepte, comprenda esa presencia en los demás. Lo que yo no pueda aceptar para mí, difícilmente lo puedo aceptar para los demás y por eso es tan importante empezar en uno. Porque soy yo la que tengo que aceptar, abrazar, amar, sentir mi presencia, sentir esa energía gobernando mi vida, mi mente, mis asuntos, sentir que está en todo, que está penetrando, inundando cada aspecto de mi vida, mi familia, mis padres, mi trabajo, mi empresa, el lugar donde uno está, un evento, un cumpleaños, un grupo. Solamente hablar de la presencia nos va a dejar en un lugar que no es la completa realización. Hablar, de hecho, aún no cuesta nada. Nosotros podemos hablar de la presencia y que la vida nuestra siga siendo lo mismo de siempre, porque no estamos incorporando esa presencia en los cuerpos inferiores, simplemente estamos hablando de algo a nivel intelectual. El gran desafío que nos presenta el Mahachohan es que nosotros podamos aceptar y sentir esa presencia y sentir y darnos cuenta que esa presencia está trabajando a través de nuestros vehículos, que nuestros vehículos no son nuestros enemigos. a pesar de que se habla de que los cuerpos inferiores son nuestro ego pequeño, pero esos egos pequeños están siendo penetrados permanentemente, influenciados por la energía de la presencia y si podemos unir unos con el otro, es cuando nosotros elevamos estos cuerpos para que la presencia gobierne permanentemente nuestra vida y entonces esa realidad viene de la realización de la presencia en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Este es el desafío y esa es la actividad o como dice él, el ejercicio individual para comprender más plenamente, aceptar y además hacer más poderosa la propia experiencia de la conexión indisoluble con la gran primera causa. La conexión indisoluble con nuestra propia creación, con nuestro propio ser. De nada me sirve conocer la experiencia indisoluble de otra persona si yo no estoy haciendo nada porque soy yo la que tiene un cordón plateado unido a mi presencia. Soy yo este cuerpo físico, mental, emocional y etérico la única que está alineada, atada y unida a una presencia yo soy. De manera que yo soy la única que puede unir esta energía con mi presencia. Soy la única que puede ser parte artífice, protagonista del logro victorioso, de mi logro victorioso es que yo soy aceptando, yo soy realizando mi presencia en todo lo que hago, en todo lo que digo. Yo soy la única que puede apartar una hora del día o diez minutos o cinco minutos para conectarme con mi presencia. No le puedo encargar a otra persona que lo haga. por más que yo pida que pidan por mí, que recen por mí o que cada uno lo haga, esa es energía, eso es luz y es hermoso porque eso llega a una persona. Pero la conciencia se expande de manera propia, de manera autoconsciente. Por eso la conciencia es el conocer, el darnos cuenta, el comprender. la conciencia es un momento de autorrealidad, es algo que solamente podemos lograr nosotros a través del discernimiento pudiendo expandir nuestra visión, nuestra visión de la vida, nuestra visión interna. Pero ese punto de inicio de esa visión empieza aquí, empieza en nosotros. no puede empezar en otra persona porque el inicio somos nosotros, porque el inicio de mi evolución soy yo y soy yo la que tiene que volver a casa, soy yo la que tiene un día que poder unir, elevar mis cuerpos a otro estado de conciencia y encontrarme con la luz de mi ser. Pero ese momento puede estar sucediendo todos los días, poco a poco o no, depende de cada uno, pero puede estar sucediendo y sucede en la medida que cada uno aparte un momento en su vida diaria para contemplar, para entrar en silencio, para reflexionar y para ver qué pasa cuando no pasa nada, qué pasa cuando no hago nada, qué pasa cuando no estoy pensando, qué pasa cuando no tengo mi mente y mi atención puesta en las cosas del mundo o en los problemas, en las limitaciones o en los condicionamientos, qué pasa en ese gran silencio. nos dice el Nahal Chohan, el análisis real del concepto de la mente externa, de la presencia dentro de sus diversos vehículos, sus facultades y sus asuntos diarios, les permitirá a través de la oración, la meditación y una solicitud seria, poder acercarse a la comprensión y la realización de esta presencia individualizada, viva y activa a través de todas sus días de expresión. Es muy profundo esto de lo que habla el Mahachohan, la oración, la meditación y la solicitud seria, es decir, que nosotros realmente pidamos, pidamos ser conscientes, estar plenamente conscientes de nuestra presencia, pedirlo como un regalo, como algo que uno pide cuando está chiquito, que uno pide con mucha insistencia y que no es consciente de las limitaciones ni de los condicionamientos, pedir de esa manera, pedir a esa presencia que pueda correr el velo de Maya, que pueda correr correr todos mis condicionamientos y que yo pueda ver, sentir y ser esa presencia, oración, meditación y la seria solicitud a la presencia para que sea mi vida, para que sea mi autoridad gobernante, para que sea mi luz, mi estrella, todo el tiempo, no cuando estoy mal o no cuando estoy bien, todo el tiempo que sea, que yo pueda ser una extensión de esa presencia y por eso es tan importante lo que él dice que es comprender con la mente externa cuánto esta presencia puede trabajar a través de mis vehículos inferiores, cuánto la presencia puede ser una presencia activa, viva, a través de todas las vías de expresión, qué importante que es darme cuenta que la realización de la presencia no es un chispazo, un momento de oración nada más o de meditación o de misticismo, sino que la realización de la presencia es ser esa presencia a través de este vehículo, a través de la forma, a través de lo que yo soy. La aceptación de la divina presencia de Dios yo soy como la base de las verdades mentales que son el fundamento de sus creencias de vida debe ser sustituida por una realización de esta presencia dentro de la naturaleza emocional también. La presencia yo soy no puede ser solamente una parte de mi sistema de creencias una parte de algo más que yo creo en la vida. Yo creo en mi presencia yo acepto mi presencia y yo amo mi presencia y yo siento el amor de esa presencia en mí. La parte emocional o la naturaleza emocional de esta realización de la presencia es fundamental y les voy a explicar por qué es tan importante. En inglés la palabra que utiliza el Mahal Chohan para lo cual creo que el castellano quizás no existe una palabra para eso pero la palabra en inglés es Realization que nosotros traducimos literalmente como la realización de la presencia pero la realización de Realization es también la comprensión es el darnos cuenta de que algo existe es como si yo tuviera yo estoy en esta habitación estoy en este cuarto dando esta actividad yo me doy cuenta que tengo mi computadora que hay una lámpara que hay un speaker que tengo mi agua que tengo mi ipad lo veo lo estoy viendo eso es parte de 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 lo que yo estoy aceptando como la base para dar esta actividad es el comienzo pero además yo amo esta enseñanza amo esto que está sucediendo puedo darme cuenta de que esto es muy importante para mi vida y entonces solamente no es solamente la base mental de una verdad aceptada sino que además entiendo la importancia la belleza la verdad tan grande que hay en aceptar la presencia en sentir la presencia en dejarme bañar por esa energía de luz todos los días ahora cuando yo puedo unir la mente el concepto abstracto de la presencia y el sentimiento de la presencia que ya no es solamente algo abstracto es cuando yo empiezo a realizar o realize que se dice en inglés realizar significa poder hacer realidad realizar es hacer real la palabra realizar significa hacer realidad atraer sustancia de lo abstracto hacia lo concreto o bien lo abstracto traerlo al mundo externo de la forma yo puedo tener una idea de una casa pero desear una casa enamorarme de una casa y comprarme una casa es realizar el sueño de la casa yo no estoy hablando en abstracto de la casa y la gran casa o el hogar sino que ahora a través del sentimiento el interés las ganas tan grandes que tengo de ver esa casa logro mi casa y eso es una gran diferencia el logro es la materialización de la idea es realizar la idea abstracta en algo que existe de manera visible y tangible entonces realizar significa hacer realidad y el Mahachohan insiste muchísimo en esta expresión en realizar la presencia hacer la realidad dejar de tenerla como una creencia algo que está acá en mi mente o que forma parte de mi sistema de creencias y empezar a bajarla de creencia a mi realidad hasta que yo sea esa presencia sienta esa presencia ame la presencia que yo soy que cada uno es nos dice el Mahachohan las personas realizan ganancias sobre sus inversiones y en el sentido más amplio la realización quiere decir la iluminación súbita de la conciencia que permite al ego personal aceptar a través de todos sus instrumentos esta poderosa y efectiva fuerza divina escucharon eso que profundo y que importante cuando las personas realizan ganancias sobre las inversiones una cosa es tener la idea de la inversión de que algo bueno algo me va a traer la inversión de que para algo yo voy a hacer una inversión pero ganar sobre una inversión es comenzar a realizar de verdad la ganancia ya deja de ser algo en abstracto y comienza a ser algo efectivo en mi vida lo que hace la diferencia y evidentemente la hace en todo en todo lo que yo gano en todo lo que yo realizo efectivamente la diferencia está en ese momento en el ego es decir yo me doy cuenta como dice él la iluminación súbita de la conciencia que le permite al ego personal aceptar a través de sus instrumentos la poderosa y efectiva fuerza divina de manera entonces que todo lo que yo realice en mi vida necesita ese punto de conexión como yo diría que es como un mediador que es la iluminación divina la iluminación súbita el darme cuenta el darme cuenta que algo puede ser realidad que algo me puede dar que es bueno para mí hace que yo le pase esa comunicación a mi ego y mi ego acepte que a través de todas sus vías de expresión yo pueda recibir todo lo bueno de esa fuerza divina de manera que todo lo que está sucediendo de bueno en nuestra vida todas las ganancias que uno tiene es porque nuestro estado de conciencia ha permitido al ego aceptar todo lo que viene de arriba ¿cuántas veces el maestro Saint Germain ha hablado de la aceptación? ¿cuántas veces nos ha dicho esto que dice Iván el poder de la atención? nosotros ponemos la atención en nuestro Cristo ponemos la atención en nuestra presencia el segundo paso es aceptar aceptar todo lo bueno que pueda venir de esa presencia todo lo que yo quiero para mi vida aceptarlo para que el ego pueda aceptar todos esos regalos y de esa manera incrementar también el poder y la fuerza de mi propia presencia yo soy que ahora tiene como vía libre vía libre para darnos todo lo que tenía para darnos pero nosotros necesitamos darnos cuenta de la conexión que hay entre la presencia yo soy y nuestra vida y como nosotros podemos dotarnos de esos regalos de esa energía de ese bien de ese poder tan grande que es la presencia yo soy en la medida que podamos aceptar aceptar el poder de la presencia en nuestro mundo en todo lo que somos y en todo lo que hacemos como dice acá aceptar a través de todos los instrumentos la poderosa y efectiva fuerza divina todo lo bueno que sucede en nuestra vida es porque viene de arriba es porque esa energía encontró un cauce positivo a través del cual darnos todos los regalos porque en lugar de ser negativos o pesimistas o engancharnos con las situaciones o aparentes condiciones externas o propias somos capaces de darle vía libre esa presencia porque mientras más sea la situación de negatividad es cuanto más tengo que ir hacia adentro no hacia afuera a buscar la solución es cuando más tengo que ir hacia esa presencia a contemplar en el silencio a reflexionar y aceptar que la presencia traiga a través de las múltiples expresiones de mi ser todas las soluciones a mi vida de manera perfecta armoniosa y divina la presencia de Dios era en el principio es ahora y siempre será pero la humanidad en evolución de la tierra no goza de la plena de la plenitud de esa presencia y no lo hará hasta que comience la realización de su omnisciencia y su omnipresencia la realización ya lo dijo ya lo hablamos la realización es hacer real no es algo abstracto no permanece en el nivel intelectual ni siquiera solamente mental la realización la realización de la presencia es hacerla real en nuestras vidas que camine a través de nosotros que piense a través de nuestro cuerpo mental que sienta y descargue la energía maestra ascendida a través de nuestro cuerpo emocional que traiga las reminiscencias de nuestra vida divina a través de las siete esferas eso es empezar a hacer realidad nuestra presencia poder sentirla escucharla abrazarla sentir que está trabajando dejarla trabajar permitir que camine a través de nosotros fue esta realización lo que tuvo lugar y se convirtió en el factor predominante en la vida del maestro Jesús mediante el cual él llevó a cabo todas sus manifestaciones victoriosas y a través de las cuales él hizo real es decir él realizó los principios abstractos que tanto las masas y la élite han repetido por siglos pero que no han realizado ¿cuántas personas siguen hablando hoy de todos los milagros siguen hablando hoy de todo lo que hizo Jesús de su capacidad de su ser divino de la importancia de la presencia yo soy hacen cuadros de la presencia yo soy dan clases de la presencia yo soy pero como dice el maestro como dice el Mahachohan no han realizado esa presencia la presencia se quedó en algo abstracto en una creencia más en la mente el desafío de hoy es que nosotros comencemos a realizar esa presencia a hacerla real mediante la contemplación el silencio la reflexión la meditación la oración y la solicitud seria dice él es decir seriamente pedirle a esa presencia que nos hable que nos bañe que nos ame que yo pueda ser consciente de esa inmensa omnisciente y omnipresente presencia en mi ser fue la realización o bien el hacer real sus contemplaciones lo que hizo que el señor Buda llegara a una comprensión de la verdad cósmica universal esto fue lo que transformó su ser en una expresión plena del logro divino también esta es la razón de que el hombre por ignorancia descuido o indiferencia muy a menudo pasa por la vida haciendo juicios injustos y cometiendo acciones injustas porque no ha realizado el verdadero estado de su ser o de sus relaciones espirituales con otros egos similares en evolución si nosotros hubiéramos realizado completamente nuestro ser divino fuéramos completamente conscientes de esa presencia no andaríamos por la vida haciendo juicios criticando peleándonos con nadie escribiendo mal de la gente levantando a unos contra otros porque desde ese estado del ser yo también soy capaz de aceptar la presencia en el otro y a través de esa presencia somos uno entonces todo lo que hacemos lo hacemos por ignorancia porque no estamos ahí todavía porque se habla de la presencia se escribe de la presencia pero no se es la presencia es muy importante entonces tener en cuenta esta nueva palabra en nuestras vidas para quien sea nueva para otros quizás no sea nueva y empezar a darnos cuenta de que si por ignorancia descuido o indiferencia estamos juzgando la vida de los demás o nuestra propia vida si estamos juzgando las acciones de los demás si estamos juzgando simplemente es importante darnos cuenta en ese momento de que hay que ir para adentro y que hay que perder el tiempo contemplando y reflexionando sobre lo que es verdadero las críticas las injusticias cometidas contra los demás no son parte de la realidad son parte de la ignorancia del descuido o como dice el maestro de la indiferencia cuando estamos con personas que cuya convivencia o relación quizás no sea la más positiva o la más linda y se encuentren a lo mejor juzgando o criticando a esas personas piensen entonces por un momento pensemos que es importante ir para adentro y realizar esa presencia y hacer contacto con la presencia porque al hacerlo aunque sea un chispazo o un momento en ese momento cesa la crítica y lo único que se siente es amor porque a través de la presencia todos somos uno y ya no hay crítica hacia el otro aunque del otro haya crítica hacia uno lo que hay es amor es comprender que no todos estamos en el mismo lugar pero el comprenderlo también nos hace más humildes más comprensivos más pacientes más indulgentes más tolerantes así que es muy importante que nos observemos en esta próxima semana nos miremos dónde estamos parados qué estamos sintiendo y darnos cuenta si la presencia está trabajando en nuestras múltiples vías de expresión o si es nuestro pequeño ego el que está trabajando y hemos cerrado un poquito la puerta a esa energía omnipresente hermosa bella y llena de armonía nos dice el maestro amados cuando llega la realización sobreviene un método completamente diferente de manejar situaciones en relación a los demás y cuando la realización cósmica en relación con el yo divino llega la redención del alma está a la mano las personas que son capaces de esta realización se encontraban entre los originales israelitas que en inglés es is realized si lo pueden ver o escribir es es real israelita en inglés es is real y ustedes mis amados se encontrarán caminando en un mundo encantado cuando se vuelvan dotados a través de la contemplación constante y la meditación de la capacidad de hacer realidad el poder omnisciente del yo soy en ustedes o de la presencia yo soy donde sea que es bendiciones y amor el maha johan así que que les parece esta es una era una actividad muy breve pero muy fogosa muy profunda para mi muy muy importante es absolutamente hermoso este no voy a decir discurso estas palabras que nos comparte este gran ser para que nos acerquemos a lo que es real a lo que es verdadero a lo que verdaderamente somos así que entonces yo los invito aunque sea un ratito ahora vamos a hacer este momento de reflexión para ir hacia adentro voy a sacar un momento de video tomémosnos si podemos estos estos momentos este ratito para hacer silencio con una bella música cerramos los ojos y vemos sentimos y aceptamos nuestra amada presencia de Dios que yo soy en nosotros yo soy esa presencia yo soy la presencia de luz yo soy una presencia de amor yo soy la presencia de la iluminación yo soy la presencia de la belleza y la armonía en mi vida yo soy la presencia que lleva alegría a todas a todas partes yo soy una presencia de paz yo soy la presencia transmutadora transmutando toda la energía negativa de mi vida yo soy la presencia del perdón y del amor compasivo yo soy lo que yo soy de mi vida y del amor 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 Dios, que cada uno es, fluyendo a través de todos los cuerpos, llenándonos de armonía, de amor, de alegría, de gozo, llenándonos de paz, sientan fluir esa energía sagrada, llenando cada electrón, iluminando, redimiendo, ascendiendo todo mi ser hacia la divina perfección que yo soy. Amén. Amada la presencia de Dios que yo soy, mis ojos son tus ojos, mira a través de mí, mis oídos son tus oídos. Yo soy escuchando a través de ti, mis manos son tus manos, yo soy asiento a través de tus manos, mis pies son tus pies, camina a través de mí. Amada presencia, yo soy lo que yo soy. Amada presencia, yo soy la presencia gobernante, yo soy la presencia victoriosa y todopoderosa, hasta que todos nosotros estemos ascendidos y libres. Y yo soy aceptando mi presencia ahora mismo, sintiendo el amor de mi presente, bendiciendo esta energía sagrada en mí, ahora y por siempre. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuando estén listos, pueden abrir sus ojos.